El hecho que son materia de investigación para las autoridades competentes asesinaron de varios impactos con armas de fuego a un guarda de seguridad en inmediaciones del peaje de la Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. Se trata de Jesús David Padilla Manjarrés, de 34 años, a quien según las primeras versiones le quitaron la vida para hurtarle la motocicleta en la que se desplazaba. El hecho se registró en horas de la mañana de hoy lunes 14 de marzo en zona rural de corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio del Paso Cesar. Jesús David Padilla Manjarrés trabajaba en la empresa de seguridad Nápoles y residía en el barrio La Linda de la mencionada población. En versiones preliminares, personas cercanas a la víctima aseguraron que al vigilante le hurtaron la motocicleta en la que se desplazaba, por lo que sospechan que el crimen estaría relacionado con este suceso. Las autoridades avanzan en las investigaciones de este caso que tiene consternados a los habitantes de esta población. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.